P*** piedras aquí hay, man P**** piedras aquí hay, man ¡Vaiga! 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 Tienes que hacerlo alla para ir a jalar a Maullón Oh, oh, hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No hay nada, no hay nada. ¿Qué le queda aquí esto? Está grabando la cámara, ¿sí? Está grabando la cámara, ¿qué le queda aquí? 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 Está grabando la cámara, ¿qué? Está grabando la cámara, ¿qué le queda aquí? 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 Está grabando la cámara, ¿qué le queda aquí?